El Departamento de Prensa del Ministerio de Justicia y Paz confirmó este jueves 13 de mayo el traslado del ex sacerdote Mauricio Víquez hasta el Centro de Atención Integral Antonio Bastida de Paz, aquí en Pérez Celedón. En este centro tendrá que descontar seis meses de prisión preventiva que fueron ordenados por un juzgado penal. El traslado se realizó este jueves por la mañana por parte de agentes de la sección de cárceles del Organismo de Investigación Judicial. Este hombre figura como sospechoso de cometer varios delitos sexuales contra menores de edad y por el momento Víquez permanecerá aislado por protocolos de salud.